Yaguá y Nati, disculpame Natyaguá, pero yo pensé que vos no ibas a poder estar allí, ¿verdad? No daba un centavo por vos, pero ahora ha puesto muchísimas fichas porque son de ballet de tipo, de ballet. También veo muchos sacrificios. Desde el día uno, este señor se tomó muy en serio lo de bailar. Y eso me conmueve. Y Nat, por Dios, qué mujer, esos ojos, esos ojos. Y cuando baila, se enciende todo. Una buena pareja. Y desde el día uno veo compromiso allí. Lo que me parece es que Yaguá es tan talentoso, está cansado, está siempre lastimado y me preocupa. Yo no sé si va a llegar así a la final. Tiene que ponerse fuerte, tiene que... Porque si no se golpea, tiene fiebre, pero me gusta esa pareja. Que si no se golpea, tiene que ponerse fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!